El 19 de abril anterior la familia de Hubert García fue víctima de Lampa, pues de su finca ubicada en el peje de Volcán en Buenos Aires de Punta Arenas le robaron 18 reces. Afirma que no es la primera vez que sustraen animales de su propiedad, pero decidieron denunciar el hecho y ya los recuperaron. Gracias a Dios apareció el ganado, ya la OIJ tiene su investigación, ahí lo manifestaron, ya logran identificar personas, bueno, esperamos los resultados. ¿Era la primera vez que nos roban ganado? No, ya la tercera vez que nos roban ganado. Primero nos robaron cinco reces, después nos estazaron una y ahora, pero estoy hablando de hace muchos años, digamos, 10, 15 años. Se había quedado muy tranquilo, ahora nos dan a sorpresa este año con 18 reces. Por esa razón, como ganadero hace un llamado para que si ven actitudes sospechosas de alguna persona o bien son perjudicados que acudan a las autoridades y denuncien. Es una actividad que creemos que es necesario tener coordinación, nosotros los pequeños productores de ganado, la Cámara de Ganaderos y las diferentes instituciones que tienen que ver con la actividad. Digamos, como vimos en la exposición del fiscal, Pérez Celedón en este momento nos está siendo muy afectado, pero Buenos Aires sí ha incrementado el robo de ganado. Bueno, sabemos que es difícil eliminar el robo de ganado, pero por lo menos minimizarlo, tratar de identificar grupos o bandas que estén metidas en esto. Precisamente la denuncia de García es una de las 40 por robo de ganado que se registra en lo que va del año por parte del Organismo de Investigación Judicial en los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires. De esos casos, 11 son en el Cantón Generaleño y 29 en Buenos Aires. Estos datos fueron dados a conocer por el OIJ durante un encuentro con ganaderos de la zona sur, donde se habló de la importancia de acudir a las autoridades y denunciar. Randy Trejos, director regional del OIJ, indicó que se investiga el delito, pero se están dando cuenta que hay una cifra negra, pues en estos datos no se refleja la realidad del campo, ya que se dan más casos de robo, pero los perjudicados no acuden a denunciar. Por supuesto que sí, nos preocupa también que exista una cifra negra, porque solo en el Cantón de Pérez Celedón en este momento, a lo que va del año, tenemos 11 casos para investigación por robo de ganado. Y algunos, la mayoría de estos, es por un solo semoviente o una sola res. Entonces, sí es preocupante que si la gente no está denunciando, que si le están robando sus animales, sus reces, que por favor se presenten a denunciarlas. ¿Por qué? Porque el recurso siempre, pues se va normalmente, no es que no se va a investigar, todos los delitos se investigan y todos los casos se investigan, pero a veces el recurso se va a enfocar hacia el delito que tenga mayor incidencia. Entonces, por supuesto que podemos descuidar algo por efectos de cifra negra, que nos preocupa y que realmente no es la realidad. Según el análisis criminal, cada 45 días se presenta una denuncia por robo en la modalidad de destase. O sea, el tiempo con el cual que cada 19 días ocurre un robo de una res y que cada 40, 47 días ocurre un destase, por ejemplo. Entonces, a pesar de todo, si sacamos cuentas en 11 casos que reportan, pues entonces imaginemos cuánto, cada cuánto pudo haber ocurrido uno de ellos. Las autoridades creen necesario que los dueños del ganado tengan bien identificados sus animales con el fierro, para evitar ser víctimas de robo. Porque si yo me encuentro un semoviente, una res en una zona de repasto sin el respectivo fierro, y ando el mío, y vengo y se lo pongo, entonces muy fácilmente lo puedo traficar. Aún así, nosotros no estamos quedándonos solo con eso. O sea, estamos investigando primero que nada si se logra detener en carretera, ver si el fierro es reciente, de dónde es el fierro, para llevar a cabo una investigación. No quiere decir que con esto la persona se va a ir tranquilamente. No, la investigación se va a realizar, se va a profundizar en el tema, y veremos a ver si le corresponde o no la res o el animal. Las autoridades piden denunciar, pues solo así se puede actuar y aportar más recursos para atender este problema.